En las últimas semanas se ha dado a conocer que 77 de los 142 detenidos han sido liberados por irregularidades y violaciones a los derechos humanos y que el resto de los imputados, salvo un puñado que están arrestados en relación a otros delitos, estaban a un paso de recuperar su libertad por el proceso legal. Las personas que han salido no significa que no enfrentarán la justicia, estamos reuniendo pruebas sobre otros delitos, ha insistido Gómez Trejo, fungido como fiscal especial para el caso en junio. De Nesalco Mejía, el nuevo blanco de las autoridades está señalado por los delitos de delincuencia organizada, homicidio y secuestro. Era parte de la Policía Municipal de Iguala Guerrero y se presume que tenía vínculos con Guerreros Unidos, el grupo criminal detrás de la desaparición de los estudiantes. Ha apuntado Encinas, las autoridades han revisado más de 800 millones de llamadas de los teléfonos de los alumnos y han corroborado que no hubo contacto entre ellos y los integrantes del cartel, aunque han asegurado que ya han podido reconstruir los hechos alrededor del rapto de los estudiantes. Informo para Star TV Noticias, Roberto La Parra.